Súperluna rosa Se conoce como Súperluna el momento en que la luna llena o luna nueva coinciden con su mayor acercamiento a la Tierra, por lo que se ve más grande y brillante. Este 2021 podrás presenciar tres Súperlunas que te impactarán. Sin embargo, lo que no sabes es que pueden tener algunos efectos en ti según los astrólogos. Súperluna rosa, 26 de abril La luna estará en Escorpio, pero en temporada de Tauro. Esto indica que se podrían pasar por momentos extremos de estrés o algunos problemas personales. Sin embargo, no todo es malo, pues será un momento perfecto para ampliar tus perspectivas y acoger nuevas formas de pensar, comenzar de nuevo, ya que las viejas creencias se quedarán sin piso y debilitadas. Súperluna de flores o de sangre, 26 de mayo. La segunda Súperluna del 2021 se dará en Sagitario, y esto hace que sea incluso mucho más poderosa que la primera a nivel energético. Esto se debe a su coincidencia con el eclipse lunar. Durante este fenómeno te sentirás mucho más impulsado a cerrar definitivamente los ciclos que tanto te han atormentado. De hecho, aunque podrás atravesar por un desequilibrio emocional, lograrás superarlo con el positivismo y el optimismo que trae la Súperluna de flores o de sangre, como algunos suelen denominarla. Súperluna de fresa, 24 de junio. Esta será la última Súperluna del 2021 y será en Capricornio. Debes aprovechar este tiempo para averiguar sobre tus orígenes y tener una mayor cercanía con tu familia, pues solo conociendo de dónde vienes podrás saber bien hacia dónde quieres ir. También será un buen momento para pedir aumentos y enfocarte en tus relaciones personales, teniendo en cuenta que Saturno estará retrógrado en Acuario y hará que las energías fluyan mucho mejor.